Buenas que pasate chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo una nueva reacción, Dano Duki, mi Nicolás, santo grial, chicos ya está fuera el nuevo disco de Dano, después de tres años, casi cuatro de Itzmo, pues nada ha sacado para mí uno de los discos que creo que van a pasar a la historia del género, lo estuvimos reaccionando en Twitch, tenéis la reacción ya en mi canal secundario por si le queréis echar un ojo, y nada ha sacado como primer single un videoclip, que creo que está grabado hoy en Argentina, una película de scientific films, ether y orcovideos, y nada, ayer ya le estuvimos dando la primera vuelta al disco, es un disco increíble e impresionante, lo cuidado que está todo, todos los feeds, todas las barras, todas las producciones, cómo está hilado todo, cómo diferencia la cara A de la cara B, wow, creo que, creo que merece la pena, esperar tanto cuando luego el resultado es tan bueno, y nada, pues eso, reacciona el tema, pero ahora lo quiero volver a reaccionar aquí con el vídeo, porque lo hice sin vídeo aquí para Youtube, y nada, que me dejéis un like, un comentario, y os suscribáis si no estáis suscritos como siempre, y vamos a ver con lo que nos ha sorprendido esta vez visualmente Dano, porque siempre, siempre todo lo que hace es una pasada, os recomiendo si no lo tenéis muy fichado, la Black Ops, que hicieron la gente scientific, allá por 2011, 2012, por ahí, que son una maravilla todos, ya está, no me enrollo más, Dano Duque y Mir Nicolás Santo Agrial, tres argentinos, Duque y todos los conocemos, Mir Nicolás yo no lo tenía muy fichado, pero ayer puso en el Twitter Israel B, que era el mejor rapero argentino, en plan, ¿cómo que ha tenido que ver a Nitano a traer aquí al mejor rapero argentino? Así que, de puta madre, porque así lo podemos descubrir todos, y hasta no me enrollo más, eh, Santo Agrial, vamos a darle, a ver qué tal. Guau, mira ya el primer detalle, el chaval con la camiseta de Polo Sport, pequeños detalles que, Somos Riquelme, Saviola y Aymar, dos, perdón, tres de los mejores delanteros de la historia de Argentina, Aymar, su época en Valencia, siempre la recordaré, Saviola, tanto en el Barça como en el Madrid, el conejo Saviola, y Riquelme, mi delantero favorito de la historia de Argentina, y luego dice, ahora se ponen, ahora se ponen a volver a rapear, no creían que volviesen las bars, bro, yo lo dije, 2022, creo que ha sido el año que ha vuelto el rap, aquí a España, plan, bien, plan, ¿sabes?, más o menos creo que me entendéis, y creo que 2023 va a ser mucho más rapero incluso, o sea, mucho, mucho más rapero, y con trabajos como, por ejemplo, el de Saske, que salió también hace nada, o sea, lo reaccioné antes de ayer, y este de Dano, pues creo que se confirma. No sé cuándo escribió esta barra, también te lo digo, porque en estos tres años ha podido ser en cualquier momento, así que eso también es un poco, ¿no?, un poco loco, porque lo mismo lo escribió hace un mes, que lo mismo lo escribió en 2020, pero yo creo que 2022 ha sido el año en el que ha vuelto el rap a España, o sea, el rap, un rap como tal, el rap de barra. Barra. Esa barra la interpreto como que a lo mejor eran vecinos, Duke y Dano, ahí la barra de cuando has visto un cantante que sea una marca de ropa andante, es que Dano, aparte de ser cantante, ha producido este tema y ha producido casi todo su disco con DJ Suet, y, pero, pues, que puso también a vestir a una generación, así, con polo, con náutica, con Norface, obvio, por eso hace como ese símil y, y, pues, aparte, pues, toda la movida creativa. Tiene una página que se llama Letterims, que hace como fotos a carteles que les gusta, pues, su tipografía, wow, yo es que de Dano aprendió muchísimo, pero muchísimo, y sí, pues, es que es una tontería cica, no lo conozcáis, pues, supongo que el 90% de la gente estará viendo este vídeo lo conoce, para estas pequeñas cosas, por ejemplo, el Letterims y todo eso, por si no lo sabíais, si os ponéis a indagar un poquillo, vais a descubrir cosas guapísimas. Guapa esta barra, haciéndola hay un guiño, ¿no?, a donde se formó modo Diablo, ¿no?, la Trap House, esa, la mansión, estaban el Duki, el Neo y el Isi, que también está por esa, el Lucho y el Tommy, buen guiño eso. Maura es como se llama Duki. Tengo la cartera en modo Diablo, segundo guiño a modo Diablo. Y esa es buena, tantos rookies que me nombran en vano, se ponen unas gafas y es la copia del Dano, el Dano al padre de muchos. Coño, mira esta el Neo, mira el Neo, wow bro, es que en este tipo de vídeos tendrías que fijar en tantas cosas, que hay muchas cosas porque se te escapan. Estaba el Lucho, también. Loquísimo que haya tenido que venir Dano, a que el Duki vuelva a tirarse a barras de rapero. Poca broma con ese detalle. Y es muy guay, porque es guay que un tío como Duki, que ahora mismo pues está en el top mundial, no hay duda. Lleva desde 2019 diciendo, y me colabo con Dano, y me colabo con Dano. Duki es un tío que no le importa saber de dónde viene, quiénes han sido sus referentes. Muchas veces he dicho que la gente de Burgan también lo ha sido, Dano por supuesto. Seguro que para él esto es una pasada, igual que para Dano. Por supuesto hacerse un tema junto en el disco y que encima ya ha sido el videoclip. Y está guay, porque fíjate hermano, la barra esta. Tuve que sacar el vino de mi reserva, el mejor vino de mi reserva, si quería rapear con el Dano. ¿Sabes? Está guay, que aunque uno esté ahora... Es que también es subjetivo, ¿no? Porque tú hasta aquí es la que está, pero Dano siempre va a ser Dano. Pero está guay que se tiren entre ellos props. Porque la parte de Dano habla mucho de modo diablo, y ahora aquí se la tira también a Dano. Es guay y es bonito. Quería rapear con el Dano, que cuando trabajo con hombres de oficio no suele llenarme un simple hologramo. Rapante hologramas, el Dano lo graba y yo enrolo en los gramos. Es como que te saca a jugar Lebron cuando estabas en la grada sentado. Duro. Y cómo nos van a decir que yo soy el rey de esta mierda. Levantar esta barra es como ser Arturo y sacar la espada de las piedras. Yo no me hago tanto que a los titiriteros los que con... La barra esa es porque la movida del rey Arturo, la fábula o la película o lo que sea, el que sacara la espada de la piedra era el que se convirtió en lo del rey Arturo. Entonces por ahí viene eso, levantar la barra como Arturo saca la espada de la piedra. Recomocer a Arturo y sacar la espada de la piedra. Yo no me muevo tanto que a los titiriteros los que con su cuerda. Tiran bife y no se acuerdan. Le saco el plato aunque me muerdan. Todo llega, todo llega como flora en primavera. Viajes nuevos, datas nuevas, menos manos, más colegas. Estoy cansado de los problemas. Cortemos el hilo por las buenas. Parece que excitan las tijeras. Qué duro al duco cuando rapea, te lo juro. Yo creo que este año vamos a hacerse un trabajillo de más barra. Ya no sé si más trap o más rap, pero estoy seguro. Vale, ya ahora entra Mirv Nicolás. Estoy en plan expectante. Que sí, que escucha ya el tema cuando hice la reacción. Pero aquí con las letras, porque la verdad que si los subtítulos lo pillaba poco. Si somos lo que hicimos, no lo pienso olvidar. Viviendo en Malay, bebeto. Habana por baile, madrug y veneco. Quizás ya por moni en esto. Pienero, vete, si me yo ni te desco. Yo no lo asimito. Flight desde que nací, aunque me ves carilina. Tampoco adivino. Llamame a Jesús, reparto el pan y vino. Estuve esperándote en Tucumán con desayunas. Por la última cena, ¿no? El pan y el vino y la última cena de Jesucristo. Y le meto el tag. Ese de Demison. Creo que los instrumentos que suena también son en vivo. O sea, que los grabaron en vivo. Peliculón, Carlito Wey. Peliculón, Carlito Wey. Yo paso a buscarla por Descaladrines. Aquí ya está por la Sabatín. Esas piernas vegan de paladín. Yo por mar de plata, freno de remedio. Maleficios dicen que pa' mí hay. Pero estoy blindado con Duco y los Sameris. El Mir Nicolás este es como el Dano también es argentino, ¿no? Pero también es como el Dano de allí en el sentido, bro. Pila de referencias, pila de movidas, pila de cosas. Es que, tío, Dano es un artista que tú no puedes pillar a la primera. Es casi imposible. Yo diría que imposible. Que tú pilles todas las movidas de Dano a la primera. Para pillarlo tienes que escuchar el tema y el disco cinco veces mínimo. Te diría que incluso más. Pues aquí estoy viendo también que hay muchísimas, muchísimas referencias de este chaval. Que me voy a tener que poner a estudiar, la verdad. Si tú se acabas y llegas al final, sé que tengo a mi fam, que es mi santo grieal. Alguien me dijo que se iba a complicar, si somos lo que hicimos, no lo pienso olvidar. Oh, yeah. Si tú se acabas y llegas al final, sé que tengo a mi fam, que es mi santo grieal. Yeah. Alguien me dijo que se iba a complicar, si somos lo que hicimos, no lo pienso olvidar. Oh, yeah. Qué puta pasada de vídeos, tío. Todos los vídeos, hermanos, de la peña de Sion Tific son tan cuidados, son tan al detalle, son tan de castas también. Pues bueno, pues como las barras también de ellos, de pequeñas cosas, pequeños detalles, que a lo mejor pilla cuando ves la movida, ¿sabes? Cuando ya la has visto muchas veces. ¿Sabes? Como ese detalle que ponía allá en la pared boca, campeón 2000 no sé cuánto. No, qué pasada. Me hacen entertainment. ¿Saldrán los tres en algún momento? ¿Aquí? Uy, que quería que lo había visto. No hay nada que salgan los tres. Mira, aquí más o menos. Pues nada, chicos, hasta aquí la reacción. Tenéis el disco reaccionado, plan por primera vez a primera escucha, justo cuando salió ya en mi canal secundario. Ajojo en mis redes sociales. Ahí tenéis el canal secundario, Twitter, Twitch, TikTok, etcétera, etcétera. Y nada, que decir, uno de los temas que más me gustaron del disco, aunque que para quedarte con uno es complicadísimo, pero uno de los temas más completos, la verdad, aparte del Duco increíble, Dano, en su línea. Y Miss Nicolás me ha sorprendido bastante y creo que me va a poner a estudiar. Ya está, déjame un very good like, un comentario, suscríbete si no estás suscrito y ya está, lo de siempre. Nos vemos en una nueva reacción. Sed buenos, pasan cosas.